Qué vuelta familia, por aquí José Martí, güey Pepe para los consortes, les escribo esta carta desde más allá, aunque ustedes en las condiciones que están viviendo están más para acá que para allá, pero bueno. Yo soy el apóstol y mi apóstol es lo que ustedes quieran que me malinterpretaron cuando yo dije la frase en silencio, ha tenido que ser, porque se la tomaron muy en serio y llevan más de seis décadas aplicándola y calladito, y no, no puede ser. Yo empecé escribiéndole una carta a Manolín desde la placita, que todo el mundo lo conoce como Manuel Mercado, pero la dejé inconclusa porque cerró y se abrió una mi pime y eso conmigo no va. Eso es por justo conmigo y mira que me han hecho gusto en toda la escuela. Después pensé y dije, voy a escribir unos versos sencillos, pero es que en este país todo es complicado, tanto así que la gente prefiere irse para el monstruo a saborearle las entrañas antes de quedarse aquí y hacerle el alma a tres mulizolas que apague el morro. Yo he visto gente en Barça decir como decían los pandas, que ir cero culto es el único modo de ser libre. Tú sabes lo que es eso, entonces tuve que hablar con Isma Lillo y con María Mantilla y explicarle que ellos no iban a tener en este país edad de oro. Se pusieron a protestar y les dije, se caen en la boca que ustedes lo único que han hecho es cultivar rosa blanca y no saben nada de metalugía. Y aquí le da, es decir, sin corriente, sin comida, sin agua, sin vergüenza y sin nada. Y a la niña de Guatemala tuve que explicárselo en otro tono porque ustedes saben que yo tenía nada y empezó a reírse. Y me dice, no, que yo me río. Y yo le dije, ah, si tú te ríes, pues yo me voy por dos ríos. Me mandé un ginebrazo y me fui de caprichoso. Y ustedes saben, me echaron un ping-pong y pasó lo que pasó. Pero bueno, ya sé que leyendo esta carta van a empezar unos cuantos. Ay, con los héroes no se juegan, que merecen respeto. Respeto merecen tú y tu familia. El gobierno juega con ustedes todos los días y tú te quedas callado esperando que la historia te enzorba como el otro come pin.